Ahora vamos a ver el trastorno hidroelectrolítico. Entonces, primero vamos a ver los tres iones clásicos, que va a ser el sodio, potasio y calcio, cuando están bajos y cuando están disminuidos. Entonces, esto ya lo vimos por separado y de forma super extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más es como un super repaso de todos para tenerlos así a la mano. Entonces, empezamos con hiponatremia. La hiponatremia puede ser una hiponatremia hipertónica, puede ser una hipernatremia isotónica o puede ser una hiponatremia hipotónica. Entonces, tenemos que calcular la osmoledad del plasma, que ya sabemos que se calcula como 2 por la concentración de sodio, más la concentración de la glucosa entre 18, más la concentración del nitrógeno auréico entre 2.8. Y esto tiene que estar entre 285 y 295. Si es más, es hipertónica. Si es menos, es hipotónica. Y si es, esto es isotónica. Si es hipertónica, o sea, más de 290, 295 milios moles, la osmolaridad del plasma. Entonces, pensamos en que el paciente tiene hiperglucemia. Y por eso estamos teniendo la hiponatremia. O pensamos en manitol. O en cualquier otra cosa, como puede ser un agente que utilizamos como material de contraste. O cualquier cosa que tenga efecto de osmol. Entonces, aquí lo primero que hacemos es medir la glucosa del paciente. Y ya en videos anteriores vimos que la fórmula para corregir la concentración de sodio cuando tenemos aumento de glucosa es la concentración de sodio corregida. Es igual a la concentración de sodio del paciente más 1.6 multiplicado por la concentración de glucosa del paciente menos la glucosa normal, que le ponemos que son 100 miligramos por decilitro, entre 100. miligramos por decilitro. Y esto nos da el sodio corregido. Si es histotónico, entonces lo que hacemos es medimos la proteína y medimos los triglicéridos. Y si es hipotónica, esta la dividimos primero en la osmolaridad de la orina. La osmolaridad de la orina puede estar alta o puede estar disminuida. Si la osmolaridad de la orina es menos de 100 milismoles, pensamos en poliripsia primaria. Si la osmolaridad de la orina es más de 100, generalmente más de 300, entonces la vamos a dividir dependiendo del volumen extracelular. Si el volumen extracelular está disminuido, está normal o está aumentado. Si el volumen extracelular está disminuido, lo siguiente que hacemos es la fracción de excreción de sodio. Si la fracción de excreción de sodio es menos de 1%, entonces pensamos en deshidratación, como puede ser por trastornos gastrointestinales, como puede ser por diarrea, diarrea, vómito, puede ser por quemadas. Y si la fracción de excreción de sodio es más de 2%, entonces pensamos en bicarbonaturia, que es pacientes que tienen alcalosis metabólica o aciosis tubular renal. Pensamos en uropatía obstructiva, pensamos en uso de diuréticos y en enfermedad de Addison. Si el volumen extracelular está aumentado, igual sacamos la fracción de excreción de sodio. Y si la fracción de excreción de sodio es menos de 1%, pensamos en síndrome nefrótico, falla cardíaca o cirrosis. Y si la fracción de excreción de sodio es más de 2%, pensamos en falla renal, ya sea falla renal crónica o falla renal aguda. Y si el volumen extracelular es normal, básicamente pensamos en cuando tenemos un aumento de la hormona antibiótica. Y esto puede ser por condiciones que natural aumenta la hormona antibiótica, como puede ser ejercicio o condiciones de estrés. Puede ser cuando tenemos hipocortisolismo o hipotiroidismo o cosas que nos dan una sobreproducción de hormona antibiótica. Que es el síndrome de inapropiada secreción de hormona antibiótica. Y esto puede ser, por ejemplo, por un cáncer de células pequeñas de pulmón. O hay muchísimas cosas que nos dan síndrome de inapropiada secreción de hormona antibiótica. Entonces, así es como son las etiologías y así es como hacemos el abordaje. Tratamiento de hiponatremia. Si es una hiponatremia hiperbolémica, básicamente es la restricción de líquidos. Si es una hiponatremia hipovolémica, o sea, hipotónica hipovolémica, entonces damos solución salina normal. Tenemos que reponer líquidos y tenemos que reponer soluto. Y si es una hiponatremia hipotónica eubolémica, damos solución salina hipertónica. Y la velocidad de corrección tiene que ser de 0.5 a 1 mili equivalentes por litro en una hora. O de 8 a 12 mili equivalentes por litro en 12 a 24 horas. O 18 mili equivalentes por litro en 48 horas. Esa es la velocidad de corrección. Y como tenemos síndrome de inapropia de secreción de hormona antibiótica, o si es que tenemos síndrome de inapropia de secreción de hormona antibiótica, damos antagonistas de hormona antibiótica, como es conivaptan o tolaptan, en el caso de que tengamos un aumento de hormona antibiótica de forma aguda. Si es ya de forma crónica, este aumento de hormona antibiótica damos de meclosiclina. Y esto es para hiponatremia. Aquí está el algoritmo diagnóstico. Aquí está el tratamiento. Ahora vamos con hipernatremia. Entonces, hipernatremia la vamos a dividir en las que son por pérdida de líquido y las que son por ganancia de soluto, que básicamente es pacientes que consumen tabletas de sal o que les dimos solución salina hipertónica por alguna razón. Las pérdidas de líquido las dividimos en causas renales y causas no renales. Causas no renales pueden ser pérdidas insensibles, como es del tracto gastrointestinal, pacientes que tienen diarrea osmótica. Puede ser pacientes que tienen pérdidas insensibles, ya. Es pacientes que tienen quemaduras, sudoración, fibrosis quística o pacientes que tienen desplazamiento transcelular de sodio, como es cuando tenemos rhabdomiólisis. Y las causas renales son cuando tenemos resistencia a hormona antihurética o cuando el paciente no produce hormona antihurética, que es la diabetes insípida. Diabetes insípida, que es diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. La nefrogénica no responde a hormona antihurética y la central es la que no produce hormona antihurética. Más otras causas renales. Y ahora de tratamiento es, depende del estado volúmico que tengamos. Si el paciente tiene hipovolemia, o sea, aparte de la hipernatremia, tiene hipovolemia, ya sea con o sin síntomas, vamos a dar solución salina normal. Si el paciente está evolúmico o hipervolúmico, damos solución salina hipotónica. Solución salina hipotónica. Y ya que el paciente esté en un estado evolúmico y no tenga síntomas, podemos cambiar a una solución hipotónica. Y la velocidad de corrección de sodio tiene que ser menos de 1.000 equivalente por litro en 2 horas. O menos de 12.000 equivalentes por litro en 12 horas. Si, esto es si la hipernatremia es aguda. Si estamos corrigiendo ya una hipernatremia crónica, o sea, que el paciente ya tiene más de 48 horas con la hipernatremia, en un transcurso de 48 a 72 horas, tenemos que corregir la concentración de sodio de 0.5.000 equivalentes por litro máximo. Y específico para diabetes insípida, si es diabetes insípida central, damos agonistas de hormona antibiótica, que es la vasopresina. La desmopresina. Y si es diabetes insípida nefrogénica, aquí no hay mucho que hacer. Quitar factores de riesgo, como puede ser litio, corregir otros trastornos de electrolitos que tengamos como calcio o potasio. Y si eso no funciona, damos los antiinflamatorios no esteroideos y las diacidas. Ahora de abordaje diagnóstico, lo podemos hacer con la osmolaridad de la orina. Si la osmolaridad de la orina es menos de 300, eso sugiere causas renales. Si la osmolaridad de la orina es más de 600, eso sugiere causas no renales de pérdida de agua. Aquí como es vómito, diarrea, púreas intensibles que son quemaduras. Si es osmolaridad menos de 300, sugiere diabetes insípida, que puede ser central o puede ser nefrogénica. Y ya cómo diferenciamos entre estas es con el water deprivation test, la prueba de deprivation de agua. Ahí hay que calcular el déficit de agua que se calcula como la cantidad de agua total que tenemos. Es más o menos el 60% de la masa. Y el déficit de agua va a ser, déficit de agua es igual a la cantidad total de agua que tenemos en el cuerpo, multiplicado por la concentración de sodio del paciente, entre 140 menos 1. Es que calculamos el déficit de agua. Ahora vamos con hipocalemia. Entonces, etiologías de hipocalemia. Les dividimos en las que son por ingesta, que es paciente que no ingiere potasio. Las que son por desplazamiento transcelular, que es pacientes que tienen un aumento de insulina. Un aumento de insulina, estimulación beta adrenérgica. Puede ser por medicamentos, como es anfotericina o gentamicina. Pueden ser pacientes que tienen trastornos renales. Los trastornos renales los vamos a dividir en los que tienen un aumento de aldosterona, digamos de forma primaria, un aldosteronismo primario, que puede ser por un tumor secretor de aldosterona o un adenoma de la zona glomerulosa de la corteza de las glándulas suprarrenales. Un adenoma de las glándulas suprarrenales. O pacientes que tienen hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Puede ser pacientes que tienen aldosteronismo secundario, como son pacientes con estenosis de la arteria renal. O pacientes que tienen síndrome en donde pierden potasio, como es síndrome de Barter o síndrome de Gittelmann. Síndrome de Barter, síndrome de Gittelmann. También se puede dar en la aciosis tubular renal. Aquí ponemos aciosis tubular renal tipo 1 y tipo 2. Y otras causas, que es cuando tenemos un aumento de efecto de aldosterona, pero si la aldosterona está baja, es el síndrome de Lido. Mi tratamiento de hipocalímenes es corregir el potasio. Tenemos dos formas, vía oral y vía intravenosa. La vía oral es la preferida. Si no se puede, vamos con la intravenosa. La intravenosa tenemos dos, que es infusión continua o en bolo. La de bolo la preferimos para cuando el paciente viene con síntomas severos o cuando tenemos cambios en el electrocardiograma o cuando la concentración de potasio es menos de 2.5 o cuando es severo la hipocalímena. Y la forma intravenosa que tenemos o la proporción intravenosa que tenemos de potasio es cloruro de potasio. Ahora vamos con la hipocalímena. Entonces, hipocalímena es aumento de potasio, más de 5.0 miligivalentes por litro. Y la dividimos igual en causas, que son por aumento de ingesta de potasio. Puede ser hidrogénico, puede ser por mucha ingesta de plátano o naranjas, que son cosas que tienen plátano. Ahora es raro que un paciente nada más por consumir cosas que contienen potasio, desarrollen hipercalemia. Si ese es el caso, generalmente tienen una falla renal preexistente. Puede ser por desplazamiento transcelular, que es por arginina, succinil, colina, digoxina, beta bloqueadores, pacientes que tienen disminución de insulina, que son pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, y pacientes que tienen acidosis metabólica. Pacientes que tienen hiperosmolaridad. Luego ponemos ciertos medicamentos, que es succinil, colina, por ejemplo. Luego ponemos causas renales. Y las causas renales, las dividimos en las que están por una disminución de aldosterona. O puede ser por adrenalitis, o resección de glándulas suprarrenales. O pacientes que tienen insuficiencia de las glándulas suprarrenales, como es la enfermedad de Addison. O puede ser por medicamentos que interactúan con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Como son los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Como son los antagonistas de los receptores de angiotensina. Los ahorradores, diuréticos ahorradores de potasio, que tenemos dos tipos. Que son los que son persian antagonistas de la aldosterona. Antagonistas de la aldosterona, que es eplerenona y espironolactona. Y los que bloquean los canales por donde se reabsorbe el sodio. Que es el teramtereno y amilorida. Amilorida. Más tenemos otros como es la heparina. Y tenemos una subclasificación que es la pseudo-hipercalemia. La pseudo-hipercalemia se va a dar por pacientes que nos tardamos en procesar la muestra. Pacientes que cuando la sangre está pasando al tubo de ensayo. La sangre no entra así directo, sino que la sangre entra así oblicua. Y la sangre entonces choca con la pared del vaso. Se liberan, se rompen eritrocitos. Y los eritrocitos, como todas las células, contienen potasio. Entonces se libera su contenido. Y aumenta la concentración de potasio. La otra es pacientes que tienen leucocitosis. Pacientes que tienen trombocitosis. Por ejemplo. Y otra causa de hipercalemia es cuando tenemos ruptura o lisis celular. Como son pacientes que tienen rhabdomiólisis. O pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral. Ahora tratamiento de hipercalemia. Tratamiento de hipercalemia. Si es una hipercalemia severa. O sea, que tengamos cambios en el electrocardiograma. O que sea más de 6.5 mil equivalentes por litro. O que el paciente vea con síntomas severos. Lo primero es dar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Lo siguiente es dar cosas que nos desplazan el potasio a adentro de la célula. Que es insulina y beta bloqueadores. Si vamos a dar insulina, vamos a dar glucosa. También para no generarle una hipoglucemia. Y lo siguiente es excretar el potasio del cuerpo. Para esto damos resinas de potasio. Para esto damos zirconium. Damos bactiromer. Damos caixelato. Que es el sulfato sódico de polistireno. El sulfato sódico de polistireno está contraindicado en pacientes que tienen isquemia intestinal. Pacientes que se les hizo un trasplante de páncreas. Pacientes que tienen obstrucción del tracto gastrointestinal. Porque un efecto adverso de caixelato es la necrosis intestinal. Y estos son factores de riesgo para necrosis intestinal. O cosas que predisponen a que aumente el riesgo de necrosis intestinal por caixelato. Y pacientes que tienen falla renal. Pacientes que tienen falla renal. O que no les ha funcionado el tratamiento en la hipercalemia. Damos diálisis. Tenemos que hacer diálisis. Ahora vamos con hipoglucemia. Entonces, causa de hipoglucemia es cosas que disminuyen la vitamina D. Sea cual sea la causa. Ya sea porque el paciente tiene falla renal. O porque el paciente tiene falla hepática. O porque el paciente no la está absorbiendo. Como es síndromes de mala absorción. Pacientes que no absorben grasa. Como pueden ser pacientes con enfermedad celíaca. Pacientes con kilomicronemia. O cualquier paciente que no absorba vitamina D. Puede ser pacientes que tengan un aumento de la concentración de fosfato. Sea cual sea la causa. O pacientes que tienen disminución de la paratormona. Sea cual sea la causa. O sea, puede ser un hipoparatiroidismo. Un pseudo-hipoparatiroidismo. O la pseudo-hipocalcemia. Diagnósticos. Tenemos que checar cómo están los niveles de calcio. Cómo están los niveles de fosfato. Porque según que el fosfato vaga el calcio. Cómo están los niveles de magnesio. Y tenemos que checar albúmina. Ya en los videos anteriores vimos que cuando tenemos una alcalosis. Cuando tenemos una alcalosis. Entonces tenemos una disminución de hidrogeniones. Una disminución de hidrogeniones. Entonces hay más sitios en donde la albúmina se puede unir al calcio. Entonces en la alcalosis tenemos una hipocalcemia. Entonces la disminución de albúmina nos puede dar una hipocalcemia. Tratamiento de hipocalcemia básicamente es tratar la causa primaria. Y a veces damos gluconato de calcio. Los síntomas son los síntomas clásicos de hipocalcemia. Que es el signo de Trousseau y el signo de Chapustec. La hipocalcemia tenemos la anemotecnia chimpancé. Pero en inglés. Entonces la C es de suplemento de calcio. La H es de hipercalcemia. Y la hipercalcemia puede ser por pacientes que tienen hiperparatiroidismo. O sea, ¿cuál es la causa? Una adenoma de las glándulas paratiroides. Un tumor de las glándulas paratiroides. O hiperplasia. La I es de hiatrogénico. La M es de malignidad. Malignidad. Como puede ser en parte miloma múltiple. Miloma múltiple. Entonces aquí podemos poner tres M. Malignidad, miloma múltiple. Miloma múltiple. La A es de acromegalia. Acromegalia. Y aquí también ponemos insuficiencia de glándulas suprarrenales. La N de neoplasia. Que ya también lo pusimos aquí en malignidad. Pero neoplasia, por ejemplo, en pacientes que tienen un carcinoma de células escamosas de pulmón. Que es un tumor que produce el peptio relacionado a la paratormona. La S es de síndrome de Salinger-Elsson. Que eso es porque esos pacientes se asocian con el MEN-1. Y el MEN-1 es asociado con hiperplasia o denoma de glándulas paratiroides. La E es de trastornos en electrolitos. Que a veces el magnesio nos altera la concentración de paratormona. Si aumenta la paratormona va a aumentar el calcio. Si aumenta la paratormona va a aumentar el calcio. Otras son pacientes que tienen enfermedades granulomatosas. En donde aumenta la producción de la 1-alfa-hidroxilasa. Que son, por ejemplo, pacientes que tienen sarcoidosis. Datos de hipercalcemia son bones, thrones, groans and overtones. Bones es dolor de hueso. Grounds, thrones, estas son piedras renales, o sea, nefrolitiasis. Grounds, esto es que el paciente tiene dolor abdominal. Y overtones es trastornos psiquiátricos, estado mental alterado. Diagnósticos pedimos lo mismo. Tenemos que pedir calcio, magnesio, fosfato, la paratormona, la vitamina D. Exceso de vitamina D también nos da hipercalcemia. También pedimos un electrocardiograma. Y cosas para ver si el paciente tiene falla renal, que es nitrógeno ureico y creatinina. Y la albúmina, pacientes que tienen una disminución de, un aumento de hidrogeniones, van a tener hipercalcemia. Y el tratamiento es, si la hipercalcemia es severa, o sea, más de 14 mil equivalentes por litro. Damos solución salina normal o solución salina la mitad, que es solución salina hipotónica. Si el paciente está en un estado hiperbolémico, como es que tiene falla renal, o síndrome nefrótico, o falla cardíaca, damos diuréticos. Diuréticos de asa. Ahora queremos eliminar el calcio. Entonces, ¿cómo bajamos el calcio? Podemos dar los bisfosfonatos. Bisfosfonatos, pero esos se tardan de dos a tres días en tener efecto. Entonces, mientras, damos la calcitonina, que es una hormona que funciona opuesta a la paratormona en términos de cómo regula el calcio. Y lo más importante es darle la solución salina.